Hola que tal soy el Chirswitch, pues nada vamos a acabar aquí en el aula de Yamamura el curso creación de niveles, ya hemos visto ahí el nivel básico, el nivel intermedio y pues nada que remedio nos toca el avanzado y me encantaría poder actuar yo pero bueno como el resto van a ser vídeos y aquí a leer y nada pues que no tenga un ratito y diga hasta no tengo la suite ni tengo no tengo la suite con el juego ahora mismo y quiero ver esto para refrescar memoria pues nada aquí lo tenemos que es exactamente lo que quieres contarnos sobre improvisar Yamamura normalmente si se colocan elementos a lo loco se puede montar un cacao de aupa verdad? teoría sí pero deja que te muestre algo a ver, el valor de la improvisación esa pared me ha quedado demasiado gruesa quizá debería recortarla un poco cierto para variar esta vez voy a jugar yo bueno en total el vídeo es lo mismo pero bueno cambia a ver quién dice que juega improvisación no sé qué quiere usar una plataforma móvil para subir resulta demasiado facilón no crees? quieres que el nivel sea de los difíciles? a ver qué tal así no, ha estado malo más un balancín de éstos crees que es buena idea usar una garra oscilante? con ella también se pueden salvar se puede salvar el precipicio como si nada ya estoy segunda frase y ya la lío eh espera se me acaba de ocurrir una idea brillante ahhh con más emoción todavía pero qué clase de ocurrencia es esa? no se trata de que Mario pueda cruzar al otro lado? no, esto no tiene mucho sentido me ignora esa apuesta que ya llevas un buen rato poniendo y quitando elementos sin parar ¿y qué pasa? estoy improvisando ¿cómo? sería un detalle que me explicaras que estás haciendo en lugar de continuar modificando cosas a tu antojo y sin hacerme caso simplemente estoy probando distintas opciones para el nivel sin preocuparme mucho por el resultado final para crear un nivel no siempre es necesario tener un plan fijo desde el principio a veces se nos pueden ocurrir ideas generales improvisando ya lo pillo te refieres a empezar poco a poco e ir haciendo lo que se nos pase por la cabeza eso es probar cosas nuevas siempre hay tiempo después de comprobar si todo funciona si hay que corregir algo ajustar la dificultad si además vamos jugando el nivel mientras lo diseñamos tal vez nos vayan ocurriendo si nos vayan ocurriendo cosas interesantes por ejemplo formas creativas de sacarle partido a ciertos elementos o cosas curiosas que Mario podría hacer para el carro ¿no habíamos hablado anteriormente sobre tener una idea clara sobre la que gira el nivel? claro eso es muy importante pero la improvisación puede resultar útil cuando andamos escasos de ideas a fin de cuentas lo importante es divertirse no hay por qué seguir reglas a rajatabla todo el tiempo miras todo en lumbreras de Mamura bueno pues ya hemos visto aquí la lección hasta improvisar veo que ahora bueno los anteriores los he hecho por la mañana ahora por la tarde ya está un poco nublado y pues se ve mi cara según la luz del juego el papel de los enemigos bueno a ver qué tal los enemigos de Mario no están ahí solo para hacerle la vida imposible también desempeñan otro papel ¿qué papel? ¿el de mantener la cadena alimentaria y el equilibrio biológico del reino champiñón? no exactamente para el jugador resulta la más desgratificante conseguir que Mario los elimine como siempre lo mejor será que lo ilustremos con un ejemplo práctico ¿qué tal si te deshaces de esos 5 gumbas? al chocarse entre ellos encontré una pared los gumbas se dan media vuelta así que no es tan sencillo tener que eliminarlos uno a uno es un tostón si por mí fuera me saltaría esta zona si lo recolocamos de esta forma bueno tengo el gato en modo queja no es la gata es el gato ahora es poder eliminar todos los gumbas y sin tocar el suelo siquiera no veas cómo ha molado pues a eso me refería con jugadas como esta uno disfruta y se siente más hábil es curioso según como coloquemos los gumbas pueden parecer un incordio o una fuente de diversión pues aún no has visto nada no hay mayor gustazo que tumbar una hilera de gumbas lanzándoles un caprazón de koopa de una patada recordad los enemigos no son un mero obstáculo en el camino de mario también le dan a la cinta al nivel si los colocamos de forma que sea divertido eliminarlos lo importante son las sensaciones que te produce un nivel y sobre esto se puede aprender un montón jugando los de otros creadores bueno pues nada otro vídeo de estos en verdad mirarte todo son una media hora cuarenta minutos eh mirarte todos los vídeos no está mal el videotutorial aquí sin mostrarte nada que es del rollo aprende tú el tema apasionante que nos faltaba por tratar es el de los niveles con condiciones especiales ah una condición especial es un requisito que no hay que cumplir para poder superar una fase no? tú lo has dicho como también recalcaste una vez que se llaman niveles y no fases por cierto cierto esto en condiciones especiales me mola me mola habrá que intentar la meta tras eliminar al menos tres gumbas de esto es interesante bueno hay muchas opciones lo que tiene el Mario Maker Mario Maker 2 para eliminar esos tres gumbas hemos cumplido con la condición para acceder a la meta con éxito con una condición especial podemos darle un toque extra de dificultad al nivel pero satisfacer la condición ha de resultar divertido y gratificante osea que no deberíamos añadirla simplemente para hacer sudar la gota gorda a los jugadores lo has pillado al vuelo sigamos viendo ejemplos y ahora meta tras eliminar al menos tres gumbas ahora que han cambiado me han fijado donde estaba ¿estás preparada para jugar, niña? más que nunca ahora era coger monedas ¿no? a mí lo de pisar el suelo me resultó curioso esto es curioso ¿eh? bueno si hay alguna moneda más pues siempre está bien para que sea más fácil aquí la idea es que el jugador tenga que ingenierselos para hacerse con las monedas necesarias para tener que impulsarme sobre un enemigo para alcanzar una de las monedas ha sido un puntazo también podríamos colocar más monedas de las necesarias y dejar que el jugador decide cuáles prefiere coger un último ejemplo y terminamos ¡Neko! ¡Ey! 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 ¡Mira eh! Llega a la meta sin tocar el suelo una sola vez esto es esto es más que tocar el suelo y la opción de no levantar los pies del suelo ¡Ey! ¡Ey! En este nivel lo hemos puesto como condición llegar a la meta sin tocar el suelo así que he añadido unas cuantas parras y garras oscilantes para que nadie se agarre que nervios he pasado cuando he tenido que saltar sobre esos gombrats en el último trecho esa parte tenía miga eh aunque he alargado una de las parras para que lo tuvieras un poco más fácil después En el condiciones también tiene sus aplicaciones creativas no las usáis solo para endurecer los niveles pues sí a mí me parecieron complicados pero bueno con la pared hemos tocado vamos a ver qué pared hemos tocado en esta ocasión explicaremos cómo las paredes pueden limitar el campo de visión del jugador ¡Nina ponte en el papel de Mario! ¡Mamma mia! de Amamura ¿no crees que Boushi ha entrado demasiado pronto en escena? cierto ha sido un fallo por mi parte no deberíais haber visto a Boushi hasta más adelante vamos a ponerle remedio al añadirle más suelo ahora la pared le impide al jugador ver que hay el otro lado al añadirle más suelo ahora la pared le impide al jugador ver que hay el otro lado y ocultar parte del nivel a los ojos del jugador y no sólo podemos lograrlo con terreno sino también con otros elementos como los bloques sólidos la aplicación de esta técnica consiste en crear estancias cerradas como en el siguiente ejemplo he levantado paredes de terreno a la izquierda y derecha para crear una especie de sala si tiene toda la pinta de ser una habitación si además seleccionamos el entorno casa encantada podríamos crear zonas como las siguientes casa encantada parte de la sensación de estar recorriendo las estancias de una vieja mansión totalmente es increíble lo que se puede conseguir con el entorno apropiado por cierto si queremos limitar el área de movimiento por arriba en una sección horizontal solo tenemos que dejar vacía de elementos metas superior qué curioso y podríamos aplicar lo mismo en una área secundaria en la que se avance verticalmente también es posible bastaría con crear una línea horizontal a base de terreno que cubra toda su anchura interesante interesante la idea es ir probando caminos no tan evidentes los niveles que diseñemos debemos dar siempre pistas al jugador sobre el camino que ha de seguir no pasa nada si a veces dudas un poco pero no se lo pongamos imposible podemos hacer que simplemente no sea tan evidente y tenga que darle un poco al cuco unos ejemplos seguro que lo entendéis mejor la parte derecha de esta zona vemos que no hay suelo ni ninguna plataforma pero ahí no se puede continuar así que yo me pondría a dar saltos como una loca a ver si encontraba alguna solución y no serías la única nina quieres hacernos una demostración nada me apetece más a mí me apetece empezar a probar a crear a ver las creaciones pero bueno hay que ver aquí lo que nos enseña la gente nintendo gracias a esa última moneda es más sencillo darse cuenta de que hay un bloque oculto sería una faena si hubiera que encontrar un bloque oculto sin tener una misera pista misera pista vamos otro ejemplo esta vez con un potenciador como protagonista adelante nina habrá que jugársela si no te hubieras transformado en mario helicóptero no habrías visto que el nivel continúa hacia arriba es que hacia la derecha no podía seguir suerte que con mario helicóptero se pueden surcar los cielos sacad partido de estas técnicas para que el jugador se divierta desvelando el camino poco a poco opciones infinitas enemigos a escena este tema es algo complejo pero interesante la forma en que los enemigos hacen su aparición en pantalla si entendéis el concepto será de gran utilidad para diseñar niveles con mayor maestría a ver los enemigos a escena comencemos viendo que ocurre en esta zona cuando mario avanza hacia la derecha no sale tres goombas al paso exacto pues ahora repítelo pero detente justo antes de cruzar el puente el tercero que no ha salido yo juraría que antes eran tres que ha pasado con el que falta avanza un poco más anda ahí está perdido ala se había quedado rezagado el muy pillín la primera vez que me salieron los tres en fila como es que ahora se ha quedado uno rezagado esto sucede porque los goombas no se ponen en movimiento hasta que mario se acerca lo suficiente a ellos en este caso el tercer goomba no estaba algo lejos así que no avanzó para entrar en pantalla interesante una vez que comprendes como funciona este sistema puedes crear zonas como esta colocar los goombas de esta manera no echar al andar si mario se para delante de la pared pero si salta y se mueve un poquito así no? pero en cuanto se ha escalado el muro los goombas han entrado en escena al principio costaba un poco pillar esta mecánica pero se acaba dominando a base de práctica enemigos a escena bueno quedan estos en verdad se me está haciendo más corto que los otros pero bueno jugadores impredecibles iba a decir imprescindibles los jugadores son imprescindibles de verdad si bien jugadores no hay niveles mi juego dime niña que harías si te encontraras con una situación como esta? pues creo que iría saltando sobre esos bloques para llegar sana y salva al otro lado si yo también en serio? que viene esa cara Yamamura? es decir que ignorarías esas preciosas torres de goombas? de poca sensibilidad con lo que me ha costado colocarlos así no sabes lo que te estás perdiendo al dejar todos esos goombas sin posetear pero a ver no decimos siempre que hay que dar al jugador la libertad de hacer lo que quiera? pues enhorabuena superad la prueba como he ganado algún premio? no pero has dado la diana cada jugador actúa a su manera no podemos esperar que siga siempre nuestro plan claro normalmente damos por hecho que otras personas harán justo lo que teníamos en mente al diseñar el nivel error los jugadores siempre se las apañan para sorprender a los creadores por ejemplo algunos intentarán superar los niveles lo antes posible sin entretenerse en ningún punto si pueden sortear a los enemigos lo harán entonces la moraleja es no dar nunca por sentado como va a reaccionar un jugador ese sería un buen resumen si con lo que cuesta crear desafíos atractivos y complejos y algunos jugadores se limitan a saltárselos alegremente y tanto es que los humanos sois de traca aunque los palomos tampoco podemos hablar pajarito pero bueno la gracia de hacer niveles está en que los disfruten jugadores de todo tipo por eso nunca está de más que otras personas hagan una prueba de juego y veamos como superan el nivel opiniones detalladas niña cuando has terminado de crear un nivel les pides opinión a otros humanos por supuesto a todo el que pillo a tiro pero la mayoría me suele decir simplemente que mola o es un tostón no te dan ningún tipo de detalle a que te refieres exactamente por ejemplo si hay algo en particular que no le ha gustado o que es lo que les resulta complicado es verdad si me lo contaran podría corregir directamente lo que hiciera falta también podrías preguntarles acerca de decisiones de diseño que no tengas del todo claras por ejemplo si les resulta intuitivo el recorrido a seguir o si se te ha ido la mano con los enemigos que avispado no se me había ocurrido preguntarles todo eso no se trata solo de preguntar yo procuraría también verlos jugar alguna que otra partida en directo también es cierto igual me sorprenden siguiendo alguna ruta que a mi ni se me había ocurrido si es lo bueno ahora de los streamings me tocará a la que crea un nivel ver como la gente me lo juega justamente se aprende muchas cosas interesantes viendo a la gente jugar tus niveles a propósito Yamamura justo estoy diseñando uno que quizá te gustaría probar con mucho gusto malda veo que has tenido algún problema y saltar sobre esa rosca que se mueve Tal vez debería modificar esa parte para que no sea tan difícil de superar. Tenía yo razón o no, cuando ves jugar a alguien los problemas de diseño saltan rápidamente a la vista. La parte de la pendiente abrupta, en cambio, has hecho exactamente lo que había previsto. Además, si has observado mi expresión al jugar, ya sabrás si me he divertido o no. Esto a los palomos no es fácil. Como estáis siempre tan serios, cualquiera diría que no sentís ni padecéis. ¿Qué te has creído, jovencita? Fíjate de cerca en cómo torzo el pico. Bueno, pues esta bromilla es aquí de Nina y Yamamura para el tutorial, dado que no nos dejan probar a ir haciendo nosotros. Para comenzar esta lección voy a pedirte que juegues este nivel, Nina. Esto está hecho, pásame el mando. Te paso el J-Con. Toma J-Con. Toma, ya me lo has vuelto a jugar. Eso no hay quien lo esquive. Supongo que no se puede reaccionar a tiempo ante un roca picuda que cae de la nada. Probemos otra sección. Sobresaltos con moderación. No estoy leyendo ahí los títulos de los tutoriales, pero bueno, se ven algunos sí, otros no. Adelante, Nina. Me ha quedado atracción. A ver... Este de aquí... Es como más trampa, ¿no? Pero lo suyo sería que se viera del cielo. Sobrevivido por los pelos, dada la forma del terreno, esta vez me he oído que podría haber algún bicho picudo de estos y ido con pies de plomo. Pues eso es tan importante... Por eso es tan importante ir dando pistas al jugador sobre lo que le esperan ciertas zonas. Si no lo hacemos, los sobresaltos de este tipo le darán una sensación muy negativa. Y que lo digas, esta vez ya no he sentido la misma frustración que al principio. Veamos un último ejemplo. Vuelve a ser tu turno, Nina. Bueno, esta al menos tenías ahí pared para... bloques para evitarlo o darte cuenta de que cae algo. En este caso, usando bloques sólidos, te he dado un poco de tiempo para poder esquivar la roca gigante. Roca picuda esta. Eh... casi me pilla, pero gracias a que la roca gigante se frena al romper los bloques sólidos, me he librado. Dar un susto al jugador puede ser divertido, siempre que le concedamos un poco de margen para reaccionar. Hay que tener siempre presente el lema de los creadores. Pónselo difícil, pero sin pasarte. Cuando a uno le tiende una trampa así y consigue salir airosa, se siente como una jugadora de primera. Precisamente este tipo de lances sirven para poner a prueba a los jugadores que más hábilmente controlan a Mario. A ver, pues ya nos quedan estas 5. Repeticiones de elementos. Bueno, de verdad son 6 contando este, pero es 10 al 15. Y repetición de elementos, pues muy bonito. A ver, como en esta ocasión discutiremos cómo usar un elemento repetidamente sin que el nivel se haga monótono. Si no te importa hacer los honores, Nina. Vale, a ver, para eso estamos. ¿Y aquí qué? Oh, interesante. He colocado varias garras oscilantes en fila para obligarte a saltar la una a la otra. Lo que consiste en dejar que te familiarices con las primeras y luego ir introduciendo cambios en las siguientes. Si aún avanzaba la situación se iba volviendo más y más difícil. Pero me he sentido una jugadora fuera de serie al cruzar ese abismo. Pues pasemos a otro ejemplo. Te toca lo cierto otra vez, Nina. Mira ahí esa cinta. Uy. 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 de las que surgen enemigos no es más fácil esquivarlos mientras se mantiene el equilibrio sobre tanta cinta como toque de estrevariedad de algunas tuberías salen enemigos diferentes no solo Goombas ya me he dado cuenta ya hay que andarse con mil ojos al calcular encima de quien se salta con esto quedé ilustrado como es posible crear un tema impactante usando solo un par de elementos pues si pues muy bonito pues nada, ahora sí que nos quedan cinco un respiro de vez en cuando un pequeño descanso, hay una pausa en algún sitio supongo que será oye Yamamura, ¿te importaría echarle un vistazo a un nivel que estoy diseñando? sería sería será un placer, querida Nina ya tengo el gato que se quejaba ahí detrás estoy mirando el juego en vez de la pantalla en el OBS así veo al gato se me ha movido esto, puedo preguntarte por qué has dejado ahí ese Goomba tan solitario es que esa sadhana está un poco pelada así que pensé que le iría bien a algún enemigo ya veo, tiene lógica e intenta rellenar de alguna forma los espacios vacíos pero quizá al jugador le extraña encontrarse con un enemigo que está colocado ahí solo porque sí bueno, es un simple Goomba tiene que haber motivo especial para soltarlo ahí porque en ese caso digamos que ha ido al campo a meditar sobre su existencia tal vez incluso quiera protagonizar su propio videojuego Super Goomba Bros no se trata de eso me refería a cuál es su cometido en esa zona ¿crees que lo pise, que lo bite, que salga huyendo despavorido? no tiene mucho sentido poner un rival ahí si al jugador no le aporta nada especial en cambio, si dejaras ese trecho vacío podría servir para tomarse un respiro no sé si te sigo justo antes de esa zona tienes una bastante movidita y a continuación viene otra de Aupa, ¿no? con un área de descanso entre hambras permites que el jugador haga una pausa entre platos y así deguste mejor el menú de hecho, si pones un checkpoint de esos ya mejor deguste mejor el menú todo queda mejor equilibrado si combinamos partes de mucha acción con otras menos intensas me quedo de piedra siempre había pensado que era mejor rellenar todas las zonas con algo para que no fueran aburridas incluso yo siento esa tentación a veces pero con la práctica se aprende a evitarlo la sencillez también cuenta esta lección gira en torno a las acciones más básicas de Mario moverse, correr y saltar empezó el testigo Nina oído cocina hasta aquí Mario solo ha tenido que correr y saltar a lo largo de un terreno principalmente llano la siguiente sección se encontrará con desniveles más pronunciados que lo obligaran a saltar en serio puedes continuar, mira un atracón de brincar un atracón de brincar ese era el objetivo que Mario pudiera dar unos buenos saltos sin correr demasiado peligro si pretendes conseguir algo en particular con esto simplemente que el jugador intuya como debe progresar dejándose guiar por el terreno y las monedas con solo eso la verdad es que prefiero los niveles con más chicha desniveles horriplantes dificultad extrema para gustos los colores a veces un nivel simple y relajado puede dejar mejor sabor de boca que es un endiabladamente difícil bueno, plasmar ideas en papel esto es lo que yo tengo en mente de ponerme con un papel a la que sepa que hacer y al menos planificar algún nivel mira que bonito enseñar un nivel no consiste exclusivamente en tener un puñado de ideas rompedoras a veces es tan importante o más saber llevarlas a la práctica que encajen bien en el diseño si no lo tenéis muy claro plasmad vuestras ideas en una hoja de papel antes de poneros manos a la obra esto aquí atrás es tu última creación exacto lo de los círculos rojos son un par de ocurrencias que he tenido hace poco que bueno es como un zoom de lo que hay por ahí abajo pinta bien y veo que ya tienes decidido que clases, superficies y enemigos vas a usar mientras dibujaba el boceto trataba de imaginarme como podría actuar el jugador en esta zona ¿y te has propuesto crear un nivel partiendo de ese dibujo? efectivamente aunque plasmar las ideas en un croques no siempre resulta sencillo tendré que hacer muchas pruebas de juego e ir haciendo ajustes sobre la marcha suele ser una buena idea dividir el nivel en varias partes y trabajar en ellas individualmente esto que he marcado aquí con un rectángulo rojo es el aspecto global que quiero que tenga un nivel de hecho es el croques que voy a usar para diseñar uno en cuanto termine con el que estoy creando ahora a nivel de organización llamamura hasta dibujas planos para proyectos futuros y todo a partir de aquí es cuestión de ir recopilando ideas e ir encajándolas como si fueran piezas de un puzzle sí también es posible que mientras trabajas en un nivel se te ocurran ideas para crear otro distinto eso también me pasa mucho a mí cuando tienes más de una ocurrencia pero debes quedarte con sólo una de ellas es un fastidio tener que descartar las otras no tienes por qué desecharlas apúntalas en un papel ahora que lo pienso también podría guardar varias copias del mismo nivel y probar distintas estrategias con cada una bien pensado cuantas más ideas se te ocurran más fácil te resultará hallar inspiración para futuras obras maestras parece que voy a tener que pasarme por la papelería a comprar un cuaderno si no sabes cómo rematar un nivel a ver a ver estos dos últimos vídeos estoy totalmente atascada con el diseño de este nivel no sé cómo terminarlo ¿podrías echarme un ojo y decirme qué opinas? claro que sí unos pinchitos eh a ser sincero lo veo un pelín caótico me da la sensación de que has intentado aplicar demasiadas ideas a la vez si es posible pero tranquila esto lo arreglamos en menos que canta un palomo a ver antes de nada tendrías que decidirte en qué idea central y tipo enemigos quieres basarte a partir de ahí podrás reducir el número de enemigos y los conceptos que entren en conflicto eso suena a tirar por la borda la mayoría de mi trabajo no te sientas mal por eso piensa que lo que hacemos piensa que lo hacemos por mejorar tu nivel y siempre podrás reciclar las demás ideas para otro antes de empezar a crear un nivel es recomendable establecer algunas limitaciones qué clase de limitaciones por ejemplo su longitud máxima qué tipo de elementos usaremos qué sensaciones queremos que experimente el jugador si resulta más fácil centrarse en ideas concretas y no agobiarse entre un millón de posibilidades y si se me ocurre algo absolutamente genial pero no encaja dentro de los límites marcados yo me apuntaría la idea y la dejaría aparcada te podrá servir más adelante para crear otro nivel pero con tanta regla le estoy poniendo cota a mi creatividad al contrario uno suele tener ideas más innovadoras y creativas cuando tiene que ceñirse en los límites eso te obliga a agudizar el ingenio sin restricciones seguramente tus ideas aumentarían en cantidad pero no en calidad si saturas el nivel con demasiadas ideas te quedarás atascada no era precisamente ese tu problema mi querida Nina tengo que darte la razón cuando comencé a diseñar el nivel mi única meta era que fuera divertido y sorprendente y supongo que poco a poco te fuiste entusiasmando y empezaste a probar cosas más y más complejas sin embargo terminar de crear un nivel complicado se suele hacer más cuesta arriba prueba a imponerte alguna limitación quizá eso te dé el empujón de creatividad que necesitas bueno, interesante ya digo, mira unos 40 minutos, 45 trucos de maestro ¿os apetece que hablemos un poco sobre introducir las transformaciones de Mario? claro, ¿qué clase de nivel estás construyendo? he partido de uno bastante convencional para repasar los conceptos más básicos me encanta lo claro es que tienes siempre las ideas me quitaría el sombrero si tuviera uno como ves he colocado un poco interrogante justo al principio dentro le pondremos un super champiñón pues sí, para empezar hay que hacer esto buena idea si un enemigo nos tocara como Peke Mario tendremos que volver a empezar y eso es una lata pero será más fácil evitar desgustos así es si le damos la opción de transformarse con una seta super champiñón no has pillado ahora pasemos a la siguiente zona a ver estos trucos de maestro esta vez he colocado una flor de fuego en el interior de otro robante de ahí en adelante aumentaré el número de enemigos que bonito que bonito ¿por qué crees que he puesto más enemigos, Nina? porque podremos transformarnos en Mario de fuego y achicharrar a todo incauto que se ponga por delante justamente el jugador podrá pasárselo bomba lanzándoles bolas de fuego va a colocar otra flor de fuego hacia la mitad del nivel a ver si adivinas por qué lo he hecho porque un enemigo podría pillar por sorpresa al jugador y devolverlo a la forma de Peke Mario esa guisa se le puede hacer bastante costa arriba al resto del nivel pero no será para tanto si puede volver a caldear el ambiente como Mario de fuego bingo, progresar como Peke Mario no es precisamente un camino de rosas la parte final del nivel va a aumentar un poco la dificultad añadiendo algunos pinchones por qué he elegido pinchar un expresión precisamente a ver bueno pues si no estás los pinchones se pueden eliminar con bolas de fuego pero no saltándoles encima los jugadores que lleguen aquí como Peke Mario o como Super Mario las pasarán canutas es vuelto a acertar si uno no se transforma cuando tiene ocasión puede pasarlo mal y aquí va la moraleja la dificultad de un nivel depende mucho de los potenciadores que coloquemos has fijado Yamamura en esta lección ya me sabía todo lo que has explicado jijiiji ya veo ya, te agradezco que me hayas dejado terminar sin interrumpirme y si me ocurriría eres un verdadero experto del diseño de niveles bueno, por algo soy el instructor he creado muchísimos durante mi vida bueno pues hasta aquí el tema de creación de niveles aquí los cursos ya hemos acabado con el avanzado y nada pues ahora tocaría ahora tocaría pues eso dedicarnos a crear niveles y a jugar los niveles que habéis creado o los creadores aquí ya digo de esto crear niveles pues en el LittleBigPlanet que les suena el juego me acuerdo que creé un nivel creo que fueron muchas horas para lo que luego duraba el nivel pero bueno a ver que soy capaz de crear y a ver que creaciones habéis hecho todos un saludo y que vaya muy bien y ya sabéis aviciar mucho